Amigas y amigos del deporte, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en quienique.com, el placer de saber, ver y oir más, hoy con un invitado muy especial, directamente desde el canal ESPN en Argentina, y bueno, que a ustedes seguramente ya conocen, lo han visto en varios espacios dentro de este canal, dentro de varios programas, y también narrando partidos de la selección Colombia, partidos internacionales, y bueno, partidos también de las copas internacionales a nivel de clubes, el gran Víctor Romero, Víctor, muy buenas tardes y bienvenido aquí en quienique.com. ¿Qué tal Santiago? El abrazo grande para ti y para todos los que están allí al otro lado, en cualquier momento disfrutando esta entrevista, y es un honor, es un gusto poder compartir un poco más sobre mi vida, y aquí estamos a la orden, a disposición, lo que necesiten y lo que quieran, nada más que pregunten. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo, y empecemos precisamente contándole a la gente, porque seguramente muchos te conocerán, muchos ya te tienen referenciado, eres muy activo, sobre todo en las redes sociales, en Twitter y demás, pero contémosle un poco a la gente quién es Víctor Romero. Ok, bueno, Víctor Romero es un muchacho de 30 años, que, bueno, ya en mitad muchacho, de 30 años, que, bueno, nació en Cincelejo, soy cincelecano, soy costeño, soy caribe, estudié en Barranquilla, en la Universidad del Norte, allí hice mis primeros pinitos en radio, sobre todo en la hermosa ciudad de Barranquilla, y ya después hice las prácticas profesionales en RCN Televisión, en el año 2014, en el año de Copa del Mundo, estuve ligado a RCN durante cuatro años, hasta que, a comienzos de 2019, pues se me dio la oportunidad de trabajar en IFN en Buenos Aires, y ya desde 2019 hasta la fecha, seguimos por acá en Argentina. ¿Y quién soy yo? ¿Y qué trato de mostrar a la gente? Que sí se puede, que uno... O sea, yo comencé en medios de comunicación desde muy temprano, 16 años, con muchas situaciones de pena, de ser muy introvertido a la hora de expresar mis opiniones, y cómo poco a poco, también, lanzándome al riesgo, y lanzándome a situaciones complicadas, pues logré salir airoso, y nada, ya estamos. Se trata de eso, de demostrar de... o demostrar que se puede ser un ejemplo de superación. Hablemos precisamente de esa experiencia en el canal RCN. ¿Cómo te fue? ¿Qué tanto aprendiste? Digamos que hablabas un poco de esa parte introvertida. ¿Crees que ahí empezaste a explorar un poco más esa parte de sacar adelante tus opiniones, de pronto demostrar todos esos talentos que en este momento, pues, le estás mostrando al mundo? ¿Cómo fue esa experiencia en ese canal? Bueno, la experiencia en RCN fue maravillosa. RCN Televisión. Yo hice las prácticas también. ¿Cómo los tiempos hacen que uno también logre explotar conocimiento y, sobre todo, logre explotar virtudes? En ese momento, 2014, época de mundial, época donde Colombia regresaba, justamente en un sitio orbital después de 16 años, plena efervescencia a Brasil. Bueno, era el practicante. Y en ese momento estaba en las prácticas. Y en lugar de ser, tal vez, un practicante en tiempos quietos, fui un practicante que tuvo la oportunidad de estar en una copa, desde Bogotá, obviamente, pero vivir lo que era el movimiento de una copa del mundo en un canal como lo es RCN. Hice las prácticas, estuve bien, estuve, realizaba notas, o sea, madrugaba como todas las 4 de la mañana, o sea, era algo, coordinaba noticias, etc. Ya después salgo de RCN en ese momento, en ese tramo, durante unos 3 meses, algo muy corto, y regreso al canal, pero no en la parte de deportes, sino en la parte de mesas y creaciones, que es la parte donde se dirige a los corresponsales en el país. Ahí estuve durante 6 meses, después con la llamada de Andrea Guerrero, a la cual le debo muchísimo, muchísimo a Andrea Guerrero, a José David Rodríguez, ellos eran los encargados de deportes, y a los que eran mis compañeros en ese momento, Eduardo Cifuentes, que han continuado en RCN, José Fernando Neira, Ricardo Henao, Edilson Ballesteros, o sea, era un combo de deportes, Manuel Barrera, Melisa Martínez, Juan Felipe Cadavid, o sea, era un combo de deportes muy bueno, muy bacano, donde pasábamos allí los fines de semana, y ahí tuve la oportunidad en RCN de estar, bueno, como te dije, mundial como practicante, después ya estuve, nada, en deportes, en ese momento Copa América 2016, que estuvo Hernán Peláez en ese momento ahí en RCN, y fue una gran experiencia, y los Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos también de Río, de Río 2016, y el Mundial de Rusia 2018, todo eso desde Bogotá, cubriendo desde Bogotá, y para no extenderme tampoco, tuve la, mi primera oportunidad en televisión, me la dio RCN, para narrar, en la señal HD2, Colombia, los partidos de Colombia, del Mundial, sub-17 femenino, y allí hice, algunos partidos de ese Mundial, ese Mundial fue de 2017, si me acuerdo, 2017, 2018, no recuerdo bien. Una experiencia bastante enriquecedora, por lo que se percibe, y bueno, hablemos precisamente de ese cambio, porque es llegar desde la costa, desde un lugar como se dijo, que bueno, pues igual mucha gente lo tiene referenciado, pero ese cambio siempre es importante, como llegar de una parte, como la costa atlántica, en donde se vive en una sociedad diferente, digamos que el estar más relajado, todo el cuento, ¿cómo es ese cambio de llegar aquí a Bogotá? ¿Te dio mucho, digamos, fue un impacto muy grande, o cómo lo tomaste? A mí me sirvió mucho, en esa salida de Cincelejo, estudiar en Barranquilla, ¿por qué? Porque me preparó, entendiendo las proporciones de Bogotá, entendiendo que es una ciudad, de 9, 10 millones de habitantes, no se compara, en materia de población con Barranquilla, pero lo que voy es que, di ese proceso de transición, a Barranquilla durante unos años, para dar el salto a Bogotá, me sirvió mucho, yo en mi vida, me he dado esos pequeños saltos, de Cincelejo a Barranquilla, de Barranquilla a Bogotá, de Bogotá a Buenos Aires, o sea, siempre ha sido como un salto medido, y me sirvió mucho, Bogotá, yo le tengo mucho respeto, y mucho cariño, porque a fin de cuentas, es un lugar donde estamos todos, o sea, estamos todos, todos caemos en la capital, todos caemos allí, y el mundo laboral, se mueve desde Bogotá, y eso, yo lo tengo absolutamente claro, y fue algo, en su momento importante, hacer las prácticas, que en su momento, no, no eran remuneradas, pero a mí, no importaba, porque estaba en RCN, estaba, estaba ante una oportunidad, como te decía, en su momento mundial, entonces, a mí, lo que más me importaba, era, era eso, y la verdad, sí, yo, yo voy a Bogotá, cada vez que puedo, ahora mucho menos, por obvias razones, porque mis vacaciones, trato de pasármela siempre, en los lugares cercanos, a la costa, y, porque tengo poco tiempo, entonces, trato de, de aprovecharlo, pero, Bogotá, yo lo respeto, tengo grandísimos amigos allá, colegas, y eso, para mí es, es muy bueno, muy positivo. Víctor, ahora conversemos, precisamente, sobre, ese amor, y esa pasión, por esta profesión, que es el periodismo, y en especial, el periodismo deportivo, muchas veces, es un poco sobrevalorado, porque, se entiende, que la gente, digamos, de alguna u otra manera, puede tener opiniones, muy diversas, sobre todo, en el fútbol, en donde, yo creo que, más que nadie, tú lo sabes, en Twitter, todo el mundo, opina, y habla sobre, no sé, el partido de la selección, Colombia, la final de nacionalidad, Millonarios, que en este momento, se está dando, pero, ¿de dónde surge esa pasión? ¿de dónde sale, ese Víctor Romero, apasionado por el periodismo deportivo? Bueno, el periodismo deportivo, es, es un, es un amor, creo que, que siempre voy a tener, y, y, eso va ligado, a diversas situaciones, yo desde muy pequeño, escucho radio, siempre me gustó la radio, siempre me gustó el relato deportivo, o sea, siempre he escuchado, las transmisiones radiales, en su momento, a mí me tocó, por tema de edad, ya más consciente, el todo fútbol, de Caracol Radio, cuando lo dirigía Adolfo Pérez, o sea, ya de ahí, es que empecé a tener, mucha más, conciencia de, goles, goles en Marizales, goles en Barranquilla, goles en el Campín, goles, entonces, ya, de a poco, ya, ya tenía esa, ese oído más entrenado, las narraciones, obviamente, de Garperé, a las narraciones de, de Pachi Andrade, de todos los, de Benjamín Cuello, de todos los cracks, que, que hicieron grande, este oficio, este oficio del, del periodismo, y esa pasión nació allí, nació, desde los seis, siete años, escuchando radio, escuchando Caracol, RCN, pero, yo no me crié solamente, escuchando radios locales, a mí me, siempre fui muy, gomoso, siempre fui muy, inquieto en ese aspecto, y siempre me gustó escuchar radios de Argentina, radios de España, radios de Chile, radios de Uruguay, radios de, de, como de diversos lados, entonces, para tener mayor, amplitud como de voces, y de, y de conocimiento, siempre me gustó, siempre me gustó eso, siempre, 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 escuchar otras voces, otro tipo de relato, otro tipo de comentario, y, y eso es lo que, lo que soy, entonces, cuando me di, me di a la tarea de, bueno, voy a estudiar a esto, voy a estudiar algo, va a ser periodismo deportivo, ¿por qué? Porque a uno le puede gustar mucho algo, pero debe tener la academia, y yo considero eso, que uno debe tener la academia, para, para, para ejercer algo, entonces, yo dije, bueno, me gusta el periodismo deportivo, entonces, voy a estudiar periodismo, y eso fue lo que hice, y, y bueno, aquí estamos todavía. Y si era que volviéramos precisamente atrás en el tiempo, a ese momento en donde realmente descubriste esa vocación para ser narrador, porque siento que muchas veces hay como dos vertientes, Una que es el talento nato, como, no sé, te pongo un ejemplo, Javier Fernández, que en una voz, mejor dicho que, si no es para narrar, preciosa, no sé para qué es, pero, digamos que hay personas, como tú, también como yo, que también me gusta la narración, que tenemos esa vocación, y que hemos tenido que empezar a, a modificar esa voz, a empezar a pronunciar un poco mejor las palabras, y, y a narrar, y a comentar lo que pasa dentro del campo, ¿tienes algún recuerdo puntual de, de tu infancia, o de cuando estabas estudiando periodismo deportivo, de, de cuando dijiste, uff, aquí ya me voy a ir por la narración de fútbol, y este va a ser mi camino de aquí en adelante? Cuando yo veía transmisiones, como te decía, internacionales, o veía, en su momento, canales, de Argentina, y pasando los resúmenes de todos los goles, yo, me colocaba a narrar frente al televisor, cuando jugaba play, con, con mis compañeros, juegos de video con mis compañeros, era el, el amigo canzón, ¿sabes que hay el amigo que toca la guitarra en toda la fiesta? Bueno, yo era el amigo que, que narraba, que narraba en los videojuegos, entonces, nada, narraba, y pensaba, y bueno, y hasta que un día, eh, estando en la universidad, yo, no esperé a que me llegaran las cosas, yo desde el primer semestre ya, intentaba, bueno, ¿qué hay que hacer? Me iba a las emisoras, a las seis de la mañana, a los domingos, a ver cómo se hacía un programa, eh, me iba, o sea, quería ver, quería ver cómo se hacían las cosas, eh, pero para no, para no desviarme, cuando se da la oportunidad, yo estoy en la universidad, en su momento, eh, existía, bueno, los videojuegos, eh, que no lo quiero mencionar, bueno, había videojuegos donde hacían como parches, hacían como, como, sí, hacían parches, y le colocaban voces de lo que quisieran, y en ese momento, alguien vio, cuestiones que yo grababa, y me dijo, bueno, ¿por qué no lo haces? y ahí yo hice la voz no oficial de varios juegos de video de fútbol, y cuando decidí ser narrador, de siempre, yo creo que siempre tuve ese bichito, siempre me gustó, siempre, 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 y recuerdo que mi primera transmisión en Cartagena, mi primera transmisión radial, o mi primera transmisión como tal, fue radial en Cartagena, un partido de la B, Real Cartagena uniautónoma, después Real Cartagena jugó con América, y en esos dos partidos, la voz se me fue, la garganta no podía, no pronunciaba bien, pero fue mi primera vez, fue la primera vez, entonces, ese es el recuerdo que yo tengo, de manera, así como, tanto no profesional, como profesional, de por qué decidí ser narrador deportivo, de los medios de comunicación. ¿Cómo hace Víctor Romero, digamos, consolidarse en la narración, no solamente en RCN, sino ahora en ESPN, cómo se da ese proceso, y contémosle un poco a la gente, para despecificar un poco ese tema, porque pues, para muchos, que de pronto dicen, que uno no es tan bueno, haciendo lo que hace, pues, porque creen que eso es así de sencillo, pero hablemos un poco, precisamente, de cómo se dan esas oportunidades, para Víctor Romero, en la narración. Claro, yo llego ahí a ESPN 2019, pero todo lo que te cuento, arrancó casi 10 años antes, hay un colchón allí, de mil cosas, o de varias cosas, para llegar al canal. A ver, yo estaba trabajando en ese momento en RCN 2018, y se da la oportunidad de hacer un casting, en ese casting, estaban cuatro personas más, pero nunca estuvimos como presentes, cada uno, y nada, se hizo el casting, pasó un tiempo, cuatro meses, ya yo me había olvidado del tema, cuando llega la oportunidad, y me dicen, bueno, vas a ir a Buenos Aires, te interesa, y yo sí, claro que sí me interesa, y desde el primer momento, el trato ha sido excepcional, ha sido magnífico, dentro de la empresa, con los compañeros, con, no solamente con los que se comparte allí en el aire, sino con camarógrafos productores, con todos, tanto de transmisiones, como de programas, es un gusto, siempre, hacer un partido, o hacer balón dividido, o F10, que son los proyectos en los que estoy involucrado, y eso ha sido muy bueno, o sea, muy bueno entender, que uno se termina, o se está formando, uno es que, no llega a una gran cadena, uno es que ya llegó a la gran cadena, y ya está hecho, y ya llegó a, y ya se formó como periodista, no, no llega a una gran cadena, y se sigue formando, uno es periodista, o uno es buen periodista, esté en el lugar que esté, hay momentos, en que uno tiene, mayor, mayor difusión, o no, pero, pero en mi caso, yo trato de, y tengo la responsabilidad, de valorar, y, y obviamente, hacer las cosas bien, no es que conformarse ya, hacer las cosas bien, y, y eso fue, desde 2019, estoy en, en transmisiones, eh, ya he tenido la oportunidad de narrar, Copa Libertadores, Champions, Liga Italiana, eh, la Premier, eh, varios, varios proyectos, que, que se han hecho, y con, y con Balón dividido, bueno, estamos en la conducción desde ese 2019, y, y aquí estamos todavía, entendiendo a Balón como un programa, insignia, de, de la señal, que hizo grande, de Tito Puchetti, Andrés Marocco, Gastón Pesutti en su primera etapa, que está, ahora en esta segunda, eh, eh, Oscar, Oscar Restrepo, que fue uno de los que le inició, Vanessa Palacio, eh, Daniel Pérez, o sea, Balón dividido, ha, ha sido durante una década, uno de los programas, fuertes, de, de, de ESPN como siempre. Víctor, voy con dos preguntas, que son muy puntuales, la primera, vamos a hablar de, algún blooper que recuerdes, en una transmisión, en SN, en ESPN, que recuerdes, más bien como un chascarrillo, que te haya pasado, pronto una equivocación, o algo, pero, hablemos de un blooper puntual, que hayas tenido como narrador. Tengo dos, bueno, varios, tengo varios, pero dos que me acuerde, hubo uno, en el torneo ESPN de 2020, ese torneo amistoso, que fue muy exitoso, de, de ESPN, más de 30 mil personas, en los, en los partidos, ahí en el campín, Santa Fe Deportivo Cali, eh, ahí está, está, está en YouTube, en el gol, un gol de Zambuesa, eh, Zambuesa, se está preparando para rematar, y yo no sé qué dije, o sea, me, me enredé, fueron como dos segundos de enredo, y, y justo, eh, metió el gol Zambuesa, entonces, claro, quedó, el error, quedó allí en el gol, pero, pero nada, yo pienso en eso, y hace parte también de la, del crecimiento, y hay otro, pero ese más que blooper es, una situación de, entender que uno debe controlar, las, las emociones, y es muy difícil también hacerlo, yo narré, eh, el primer gol de Duván Zapata, en UEFA Champions League, nunca había anotado gol Duván, y, y fue en 2020, 2021, bueno, fue, fue por ahí, 2019, no me acuerdo bien, y yo tenía de compañero, en ese momento, a Sebastián Domínguez, a Sebastián Domínguez, eh, entonces, hace el gol Duván, eso, no me, creo que se lo hizo al Dinamo Sagre, para decir, y hace el gol Duván, y yo me emociono, eh, mucho, porque, yo siento mucho a mi país, entonces, me emociono tanto, que cuando voy a retomar la idea, no tengo voz, no tenía voz, y yo miré a Sebastián, y Sebastián me miró, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y yo solamente le decía a Dios, Dios, por favor, ayúdame con la voz, y estuve un minuto sin, sin poder hablar, sin, sin, sin voz, y ya, después del minuto, dos minutos, ya, se narró, absolutamente normal, o sea, desde ahí aprendí, que sí, obvio, me emociono, pero tengo que pensar, que el partido va a seguir, y, y nada, uno debe tener, ese, ese pequeño, ese pequeño recordero, y siempre, y no, no sé, en algún momento, eh, desde las cabinas de ESPN, narrando un partido, y sin querer pisar un cable, y que se corte la, la señal, entonces, esperar a que, venga el técnico, y lo arregle, cinco minutos, narrando a ciegas, entonces, eso es, son cosas, chascarrillos, que, que la gente no sabe, y no tiene por qué saberlas, tampoco. Y ahora, vamos a hablar, precisamente, de un relato emotivo, de pronto, en el de Duván Zapata, busquemos otro más emotivo, ya cumpliste un sueño, que fue precisamente, narrarle a la selección Colombia, de mayores y demás, en la cadena más grande, de deportes que sí despiden, pero, no sé si sea ese, o si tengas otro, recuerdo muy emotivo, de esos que a uno, no le cortan la garganta, pero que sí, uno los, los narra con mucha más emoción. No tengo ningún tipo de duda, que es este de Colombia, Gol del Ucho Díaz, este frente a Alemania, por, por muchas cosas, por ser también la primera vez, ser Colombia, ser Alemania, el proceso Lorenzo, muchas cosas, o sea, muchas cosas, también personales, o sea, se unieron muchos temas, que, que la verdad, me tenían, muy emocionado, durante, durante el partido, durante el encuentro, y ese relato para mí, es inolvidable, es inolvidable, es, es, es muy, muy importante, es más, hasta pienso en ello, y otra vez me emociono, porque la verdad, es, desde los mismos signos, uno, uno ya empieza a meterse, en ambiente, en todo, entonces, no sé, si repasan las imágenes, en los, en los signos, se vean personas llorando, se vean personas, porque estar lejos de la tierra, es eso, estar lejos de, de Colombia, es eso, es verla de otra manera, es sentirla de otra manera, eh, y, sí, fue, fue absolutamente emocionante, y con mi compañero, Pedro Gold, que es un crack total, eh, me gustó, él es un excelente profesional, pero siempre, me entendió como, como colombiano, que estaba narrando a mi país, entonces, eso, eso también hizo que la transmisión, fuera, la verdad, muy buena. Bueno, Víctor, ahora, hablemos, de, un tema que, digamos, que mucha gente, desconoce, y que no tiene muy presente, y es precisamente, ese salto, que uno da, de un momento a otro, porque eso no se da, digamos, que gradualmente, sino que es de un momento, sino que es así, y es el tema de la fama, es el tema de salir en televisión, de que la gente te reconozca, de que la gente esté pendiente, de lo que dice, es un error, un chascarrillo, un buen comentario también, que recibas también el apoyo de la gente, pero, contémosle un poco a la gente, cómo has vivido, digamos, que, ese tema de pasar de, de pronto de uno, estar soñando con llegar, a llegar puntualmente, a eso que uno tanto quiere, contémosle un poco a la gente, porque, de pronto muchos, no, no se sientan a pensar realmente, que detrás de un periodista, pues siempre hay una persona, entonces, hablemos de, de esa experiencia, cómo la has vivido. Primero, yo no me siento, no, famoso no soy, eso sí, yo lo tengo absolutamente claro, o sea, yo no, no, no llego a ese, a ese rótulo, y, y lo tengo absolutamente claro, yo creo que a mí me, me sirve mucho, y esto sí, lo tengo muy claro, el no estar, cómo lo, cómo lo digo, el estar en Buenos Aires, el estar en Argentina, me evita, que tal vez, eh, me crea más el cuento, de lo que me lo debo creer, estando en Colombia, sí, o sea, salgo para Colombia, pero no estoy en Colombia, entonces, eso, yo creo que a mí me sirve mucho, para el ego, para, para, para todo, para no creerse más de lo que uno es, fin de cuentas, yo soy un periodista, relator, yo, yo creo que famoso, famoso debería ser, quien ayudó con, con, con la vacuna del coronavirus, famoso debería ser, otras personas que hacen, temas más importantes que yo, pero, a lo que voy es eso, lo único que, que yo necesito, y lo que a mí me interesa, es la satisfacción de, del deber bien hecho, y si, mi historia, le sirve, a alguien, eso, sí, es lo que también me llena, eh, entendiendo que cada uno tiene, otras herramientas, o sea, mi contexto no es el mismo, de, de alguien hoy, o sea, cada uno, desde su lugar, o a su manera, encontrará las formas, pero si mi camino, sirve de inspiración a alguien, bienvenido sea, o sea, eso, eso es muy bueno, eso es muy chévere, y sí, cuando voy a Colombia, eh, gracias a Dios, no sé, en Barranquilla, en, en, en Cincelejo, en Bogotá, que piden la foto, ah, tú eres el de ESPN, eso, eso obviamente es bonito, eso es chévere, pero no, la verdad no me desvivo por eso, no, creo que si uno se desvive por eso, pierde el foco de esta, de esta vaina, como diría uno, pierde el foco de la profesión, del oficio, no tiene que estar concentrado en su trabajo, eh, ser buena persona, y ya, el resto es añadidura. Ahora hablemos de lo contrario, que es, digamos que ya no fama, como lo mencionas, más bien un reconocimiento de la gente, porque es que está la gente que te pide la foto, está la gente que te felicita, pero también está el hater, está la persona que no le gusta como narras, que no le gusta como comentas, de pronto en balón dividido, y si hablamos de los haters, eso, a ver, es como cada uno lo tome, por ejemplo, me pasó algo, algo, con el partido de Colombia, Colombia-Chile, Colombia-Colombia-Alemania, en TikTok, bueno, bueno, no sé si podía decir la red social, pero bueno, en TikTok, alguien subió un, es como decir, alguien en su casa, subió un comentario, y ese comentario, pensaron que era de un narrador colombiano, y lo ligaron conmigo, y me ha ganado, obviamente, insultos, de algo que está inventado, entonces, las redes sociales a veces son eso, crean una mentira, entonces, ya depende de la persona como lo tome, yo, ya bloqueo, o silencio, yo no me voy a dar mala vida, por eso, yo sigo haciendo mi trabajo, hay momentos en que sí exploto, sí reacciono, pero que, trato de que esos momentos sean cada vez menos, porque a fin de cuentas, el que termina expuesto soy yo, el que termina expuesto soy, es mi persona, entonces, cada vez trato de, listo, dicen algo, bueno, suerte, ya, chao, no pasa nada, ya está, y eso yo creo que lo va dando la madurez, la vida, el tiempo, solamente eso, ya uno va ignorando cosas que no, que no importan. No, y también que estás muy bien acompañados de Argentina, la verdad es que personajes como Miguel Simón, Jorge Barril, mejor dicho, yo creo que es un poco, digamos, esa envidia de la buena, como lo llaman, de poder estar con grandes de esta profesión, de Argentina, y que son reconocidos a nivel mundial. Víctor, pues, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en quienike.com, y bueno, pues, yo quisiera que le dejáramos un mensaje precisamente a aquellas personas que, como tú, pues, han tenido que venir desde abajo, o que vienen desde abajo, con muchos sueños, con muchos proyectos, que quieren tener una carrera, no solamente en el periodismo deportivo, sino en cualquier otra carrera, porque en todas hay que luchar bastante, en todas hay que sacar adelante, digamos, que todos esos miedos, y todas esas, esas cosas que la cabeza a veces le juega a uno la mala pasada. Dejémosle un mensaje precisamente a aquellos profesionales, aquellos jóvenes que, pues, vienen en el camino, y que seguramente van a querer, o van a estar muy pendientes de esta entrevista, y que, y que, bueno, pues, ojalá, de pronto, este mensaje les pueda llegar, y les pueda calar para sus situaciones. Arranco contigo, me dijiste que te gustaba el tema del relato, bueno, a seguir, a meterle, y todo esto, todo este tipo de proyectos, créeme que, que, que de una u otra manera colaboran a ser un periodista integral, y a los que están allí del otro lado, hombre, que sí, que uno, no es que de la noche a la mañana, va a poder ser narrador de un, de una, de una cadena, o de la noche a la mañana, las cosas no van a llegar así, pero cuando uno trabaja, llega, o sea, cuando uno trabaja, cuando uno le mete pasión, cuando uno le gusta lo que hace, que eso es fundamental, cuando uno le gusta lo que hace, eso, créeme que abre muchísimas puertas, y la pasión se nota, eso, eso es imposible de, 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 de tenerlo, o, 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 o que eso sea algo impuesto, no, la alegría se nota y la pasión se nota, y la preparación también, bastante, entonces, yo iría por allí, o sea, que tengan pasión, preparación, esos dos temas, esos dos pilares son fundamentales, para, no para hacer lo que uno quiera, porque, si yo, si yo, no sé, quiero ir a la luna, no, tal vez no quiero ir a la luna, tal vez no puedo ir a la luna, pero sí, estoy más cerca de, mi objetivo de, ser narrador deportivo, ser comentarista deportivo, ser panelista deportivo, etcétera, entonces, para mí eso me, 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 me llena de satisfacción, poder enviar este mensaje, a los que del otro lado, pues, están escuchando, viendo, leyendo, esto es multiplataforma, así que, nada, muchas gracias por la invitación. A ti, Víctor, y bueno, pues, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, en quienique.com, y a todos ustedes que van a estar pendientes, de esta entrevista, con Víctor Romero, de ESPN, conductor de balón dividido, también narrador deportivo, que bueno, recientemente ya ustedes, los que están siguiéndolo en Twitter, pues, vio que cumplió ese sueño, de poder narrar la selección Colombia, y que bueno, tiene otros proyectos, a corto y a largo plazo, muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno, recuerden que quienique.com, es el placer de saber, ver, y oír más, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!